Muy bien, bienvenidos a una conversación más que tenemos en esta semana de Junior MBA Online, que es solamente para ustedes y es un evento donde queremos compartir muchas experiencias, tanto dentro de la cancha como dentro de nuestra mente. Y por eso el día de hoy nos acompaña una mujer especializada en este tema, en aclarar todo lo que sucede en la mente y cómo siempre ser mejores a lo largo de nuestro camino. Ella trabaja justamente con la Academia Latinoamérica de la NBA. Ella es el Performance Lifestyle Practitioner y viene de Venezuela. Ella es una psicóloga con máster en Psicología de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Performance Lifestyle, pero ha recorrido a lo largo de toda su vida los ámbitos deportivos, en todo tipo de canchas, en todo tipo de equipos. Y por eso hoy está con nosotros para compartir un gran momento. Andrea Padrón, gracias por estar con nosotros. Hola, Charly. Es un placer estar acá. Y me encanta estar aquí y poder enseñarles a todos algunas técnicas bastante sencillas e importantes para mejorar tu vida. Y que eso nos lleve a nuestra mejor vención. Me encanta, me encanta. Y antes de comenzar con la presentación, es momento de que compartamos con todos los que nos están viendo un breve video. Gatorade tiene el 6% de carbohidratos que te ayudan a mantenerte hidratado para seguir entrenando. Gatorade, haz que los días cuenten. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Cuando no hay nadie en las gradas para alentarte. Cuando estás completamente solo. Ahí, donde tu pasión se hace realidad. Y solo tu esfuerzo se interpone entre tu futuro y tú. Cuando no hay un partido que ganar. O siquiera un premio visible por el cual luchar. Y tú, ¿quién eres cuando nadie te está viendo? Muy bien, Andrea. Ahora sí ha llegado el momento. Todos están ansiosos para saber cómo obtener una mejor versión de cada uno de nosotros. Por eso, vamos a pasar micrófonos y cámaras todo para ti. Gracias, Charlie. Bueno, me encanta estar aquí, chicos. Y poder enseñarte estas técnicas bastante sencillas e importantes que van a mejorar tu vida. Y que eso nos va a llevar a ser nuestra mejor versión. Vamos a comenzar con el autoestima. La autoestima contribuye a que nos aceptemos a nosotros mismos y que valoremos nuestras cualidades. Al igual que sabemos cuáles son nuestros defectos, también debemos saber y ser conscientes de nuestras fortalezas que tenemos y además cómo sacarlas a relucir. Se trata de ser realistas y alimentar nuestra propia valoración. Es decir, cómo nos vemos y cómo nos evaluamos a nosotros mismos. La autoestima es una muestra de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Solo el que se respeta, se hace respetar. Y al igual que únicamente el que se valora, se pone en valor ante el resto de las personas. Algunas de las características con las cuales quizás puedes identificar que tienes una adecuada autoestima, serían estas que podemos ver en la pantalla. Soy capaz de sentir empatía. Es decir, soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Es algo para reflexionar. Me siento querido y aceptado. Me siento querido por mi familia, amigo y las personas que me rodean. Veo positivo mi futuro. Es decir, puedo verme más adelante en días, meses, años y pensar todo va a estar bien, voy a tener una vida agradable como la tengo hoy en día. Reconozco mis debilidades y fortalezas. Pues, como comentaba, es muy fácil además reconocer las debilidades. Es importante saber en qué puedo ser mejor, cómo puedo mejorar mi vida. Pero además saber cómo utilizo mis fortalezas, cómo utilizo lo mejor de mí. Y por último, reconocer cómo me estoy comportando. Es decir, saber cuando estoy tomando una acción que realmente me está haciendo portarme mal o reconocer cuando me estoy portando de una manera adecuada y acorde según donde estoy. Por otro lado, hay que no olvidar que tu mejor versión sobresale cuando te enfocas en tus capacidades. Las que expones con orden, disciplina, constancia y trabajo. Otro consejo bastante bueno justamente es ese, que entrenes tu voluntad. Pero, ¿y qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer esa recompensa, esa gratificación del momento. Es decir, aquello que te hace sentir bien al instante. Por ejemplo, alguien de tu familia te manda a hacerles un favor, a levantarte de la cama, a buscarles un libro, un teléfono, cualquier cosa. Pero si tú tienes voluntad, no lo piensas, te levantas y lo haces, porque respetas a tus padres y deseas ayudarles. Si no tuvieses voluntad, lo piensas, prefieres quedarte cómodo y sentirte bien por ese momento de placer en tu cama. Esto es un ejemplo realmente, pero esto es así en el deporte y en la vida. La voluntad requiere determinación y decisión. Tienes que escoger una dirección concreta. Por eso es que estoy eligiendo esta foto para que puedas relacionarte muy bien. ¿Quieres algo fácil o quieres algo de verdad que quieres y deseas lograr? Tener una voluntad bien educada nos conduce hacia la mejor versión de tu proyecto de vida. Y se consigue con esfuerzo y con renuncias. Lo que te convierte en una persona fuerte y capaz de buscar no lo más fácil, sino lo mejor para ti. Y a veces no se nace con esto, se consigue entrenándolo. Es por ello que también te quiero compartir una frase increíble que cada vez que tengo cierta pereza o que hay algo que no quiero hacer en el momento, pero tengo que hacerlo por responsabilidad, pienso en esta frase. La voluntad se entrena como un músculo en el gimnasio, dejando a un lado la queja y la autojustificación. Es hacerlo. Por otro lado, si repites algo cada día en la misma situación, se convierte en una reacción automática ante dicha situación. Y sí, estamos hablando de los hábitos. Hábitos que puedes agregar como la lectura, tomar agua más constantemente, el ser agradecidos, tender la cama cuando despiertas. Son algunos de aquellos hábitos que podemos empezar y que te invito a practicar desde hoy. Aprendemos mediante la asociación y memorizamos mediante la repetición. Los hábitos como atarse los zapatos, manejar bicicleta o escribir, son redes de nuestras neuronas que se han hecho automáticas por la repetición física, justamente. Si decidimos elegir un nuevo hábito y estimulamos repetidamente las nuevas conexiones de esas neuronas que te comenté, estaremos creando una mentalidad distinta en nosotros. Estaremos instaurando una nueva forma de pensar y de experimentar la realidad. Cambiar de hábitos a veces es un trabajo difícil, especialmente los hábitos del pensamiento. Los pensamientos que frecuentamos a diario sobre cualquier cuestión se convierten en una forma natural de reflexionar. ¿Por qué demandan menos esfuerzo en el cerebro? Es por eso que es como algo ya aprendido y que se nos hace muy fácil tener en nuestra mente. Entonces, si te estoy comentando que solo podemos reestructurar literalmente nuestro cerebro, simplemente cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades, es importante que vayamos al siguiente tema, que sería, ¿cómo me hablo? Es algo que me encantaría que reflexiones. El diálogo constante ocurre en tu mente. Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Puede ser muy destructivo, puede ser muy favorable. Todo depende de cuáles sean tus hábitos mentales. Este lenguaje interno es muy importante a la hora de enfrentar retos, aprendizaje, lo que te surge en el día a día. Pues va a tener un impacto directo, tanto en tu autoestima, que ya lo hemos conversado, como las emociones que experimentas y las decisiones que tomas. Si el lenguaje en el que uno se dirige a sí mismo es positivo, las emociones que despertarán serán agradables. Y la persona como tú se sentirá más capaz de afrontar estos retos y aprender de esos momentos difíciles. Por ello, acá en esta lámina puedes observar algunos ejemplos de pensamientos negativos que estoy segura que todos hemos tenido y todos hemos pasado. Voy a dar un ejemplo. Qué tonto, ¿cómo pudiste fallar ese tiro? Es uno de los ejemplos más fáciles y más constantes. Pues podemos cambiarlo, podemos empezar a entrenarlo en, bueno, todo el mundo comete errores, ahora concéntrate en el próximo tiro y va, y das tu mejor. Otro ejemplo negativo, un pensamiento negativo que te puede afectar es, no puedo hacer esto, no soy tan bueno. Pues lo podemos cambiar por, bueno, si estoy aquí, soy buena, soy buena, bueno, bueno, perdón, y daré lo mejor de mí hoy. Otro ejemplo, lo tomaré con calma. Hoy, mañana trabajaré más duro. Tipo, mejor trabajo mañana, no hoy. Pues vamos a cambiarlo, vamos a pensar un poquito en, bueno, trabajaré duro hoy y así el siguiente entrenamiento, pues será más sencillo. Por otro lado, tenemos, me cuesta demasiado hacer este ejercicio. Mejor paro. ¿A quién no le ha pasado eso en un ejercicio físico? Que aparte, estamos súper cansados. Pero vamos a cambiar un poquito esa mentalidad y decir, a ver, tómatelo con calma. Tú puedes, continúa. Mantener ese foco. Y por último, un último ejemplo, que es bastante común, es, bueno, el otro equipo es superior. No creo que yo pueda hacerlo mejor. A ver, ya va, pensemos. He trabajado muy fuerte para esto. Para este momento, yo puedo hacerlo. Y va, y continúo. Por otra parte, sí, obviamente, de lo más importante es cómo nos hablamos. Y estoy seguro que todos saben que el ejercicio físico también es muy importante. Pero, ¿sabes por qué realmente es tan importante? Aquí tengo algunos ejemplos, pero, sin embargo, quiero hablarte un poco de esto. La actividad física ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa en la prevención, el desarrollo y la rehabilitación y la salud. A su vez, ayuda al carácter, la disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. El ejercicio físico, ya sea de corta o larga duración, contribuye a establecer un bienestar mental. Mejorando la autonomía, es decir, lo que haces, es tu memoria, la rapidez con la que piensas, entre otras cosas, y promoviendo sensaciones como el optimismo, el tiempo, ayuda a la autoestima de las personas, como ya lo conversamos, y produce beneficios en diferentes enfermedades. Y algunos otros ejemplos, como están acá en la lámina, aumenta tu concentración y tu atención, incrementa tu felicidad, te mantiene saludable y te ayuda a mantener en forma. Así que hay muchísimos beneficios. Ya lo haces, pero ahora, entendiendo el porqué, es muchísimo mejor. Por último, me encantaría que pensaras, descansas, te hago esa pregunta. Una de las actividades de mayor relevancia para el funcionamiento óptimo del organismo es el sueño. Su importancia radica en que nos permite restaurar y reorganizar las funciones psicológicas y físicas utilizadas durante el día. Como duermes, influye en tu rendimiento, en tu bienestar y en tu lucidez. Estamos hablando en el deporte y en la vida. Entonces, alguna de las prácticas necesarias, que son buenas para dormir mejor, serían estas que ves acá. Adoptar una rutina sana. ¿De qué se trata esto? Pues, una ducha, leer algo tranquilo antes de dormir, meditar, rezar, escuchar música. Tú eliges. Pero es una rutina, es decir, algo que vas a hacer constantemente. Son rutinas para preparar a tu mente para irte a dormir. Por otro lado, tenemos, cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Enfoquémonos en lo que nos haya pasado bien, bueno en el día. Algo que te ha hecho sonreír. Por otro lado, aleja los aparatos electrónicos antes de dormir. Está comprobado que esta luz disminuye tu calidad del sueño. Al igual que la siguiente, que es duerme sin luz. Hablamos de esas lucecitas que quedan del celular, del televisor, que están en el cuarto. Estas lucecitas también están demostradas que reducen nuestra calidad del sueño. Entonces, dicho todo esto, estás listo para hacer tu mejor versión. Gracias a todos ustedes por estar aquí y escucharme. Y gracias, Charlie. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias por esta presentación. Por esta experiencia que nos puedes compartir con datos. Con cosas que nos pueden llevar a lo mejor a mejorar en nuestra vida personal. Como también en la cancha. Nos estaban yo viendo preguntas en este momento. Entonces, quiero hacerte la primera que nos hicieron. ¿Qué me recomiendas hacer cuando no encuentro motivación interna para seguir trabajando al 100% ni en los entrenamientos ni en los estudios? Ya que los días y las noches se me hacen muy largas y monótonas. Ok. Primero que todo, aquí es importante que te conozcas. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me agrada más? ¿Qué me motiva? ¿Qué no me motiva? ¿Qué me despierta? ¿Qué me energiza? Cuando consigamos esas preguntas en tu mente, reflexiónalas, escríbelas, vamos a comenzar haciendo un plan relacionado a lo que me gusta y lo que me hace sentir bien. Durante el día, cada día vas a agregar algo que te guste y que te haga sentir bien. Puede ser desde lo que pensemos más tonto hasta lo que pensemos muy complicado, pero al final lo importante es que a cada persona le funcione algo diferente. Cada organismo es distinto. Entonces, lo importante acá es agregar esa tarea de esa diversión o algo que te haga sentir bien, así sea muy simple, dentro de la rutina del día. Que sea aparte de lo académico, que sea aparte de lo deportivo y que esté dentro de como del ocio. Es importante que lo agregues cada día, todos los días. Sí, es totalmente de acuerdo con eso. Y ahorita veo que nos están preguntando mucho que cómo se vive todo esto dentro de la Academia de NBA. Por lo cual, quiero compartir con ustedes un breve video también del NBA Academy Latinoamérica. Cuando mi grandparents passed away in 2012, I went back to Mexico with my mother and siblings, but my dad stayed there. It was a very hard transition to being in the U.S., one day to another, living in Mexico. The relationship with my father was tough during the seven years I didn't see him, just because the physical part wasn't there. But we FaceTime each time. We talked to each other every single day. That moment before I saw my father, he was anxious, I was so nervous, because seven years without seeing him, it's a big thing. So I was arriving from Mexico City, and they're standing with a big sign saying Esteban Rocho, with my name and all my basketball photos. It was a pretty moment, and I just can't help it, just cry. I really didn't know he was going to come to Vegas. It was a big surprise. Actually, this morning, they arrived, so I was in my room, and they called me, and yeah, we're downstairs. I'm very anxious to show my dad what I can do on the court, and to prove what I can do. I love everything about him, he's a great person, he's been a great inspiration for me, I've always looked up to him, and I love everything, I couldn't have a better dad than him. It was very difficult, it's not the same thing to grow than being with my family together, but I did what possible, I've never lost the focus of lucha, to work hard for them, so that they can achieve their studies, and they can go ahead. One time we were working, and then I put the video on the phone, and then it came out that Esteban Rocho, and all my friends, who was in the video, and I said, it's my son. It's the first time I see him playing a game in vivo. Basketball has changed my life, I want to play in the NBA like every young basketball player, if I go to a higher level, which could be the NBA, use that spot or that fame to be able to help someone else like Mexico City and other places, because what I've learned in the NBA Academy, where I'm at, is that it's not just basketball. The most important thing you have to do is outside part, which is help others. I want him to continue to continue to work, to be always better, to improve, and to achieve a goal that he can achieve the NBA, which is what he always dreamed, and to be the best for him. Thank you. Thank you. Well done. Thank you. y todo lo que existe dentro de la academia, me encantaría también seguir leyendo preguntas. Nos siguen mandando, nos preguntan ahora, siento que a veces tengo amigos que me tratan de llevar por el camino incorrecto, ya que sus prioridades o el futuro para ellos son muy diferentes para mí. ¿Cómo le puedo hacer para salirme de estas situaciones? Ok, volvemos a algo bastante importante que es el autoconocimiento. ¿Cómo conocerme a mí mismo? ¿Qué quiero y qué no quiero? ¿Qué me están diciendo estos amigos que me están llevando a algún lado que no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Primero que tengo que entender realmente desde la raíz qué es lo que pasa, qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero. Y a partir de ahí tomar el camino que tú deseas. Si mi amigo me está forzando a hacer algo que no quiero, es simplemente aprender a decir, ¿sabes qué? No, no quiero. Es algo difícil, es algo difícil incluso para nosotros, ya adultos, ya profesionales, el decir no y explicar por qué. A veces no tenemos ni que explicarlo, pero en este caso, desde más jóvenes, es simplemente entender, uno, valorarte a ti mismo, entender qué es lo que tú quieres y por qué. Y a partir de ahí es más fácil tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero, hoy no puedo. E irlo como ignorando y hacer lo que realmente te gusta y te agrada. Así es. Veo la siguiente pregunta que también me parece un tema muy interesante y que puede ir de acuerdo a lo que estamos diciendo ahora. Muchas veces me enfado con mis hermanos y mis padres porque no estoy de acuerdo con lo que me dicen y no puedo controlarme o reacciono de forma mala diciendo cosas que luego me arrepiento. ¿Qué me recomiendas para hacer para tener más paciencia y ser una mejor persona en mi familia? Esa es muy buena. Sí, bastante buena. Y que pasa mucho, sobre todo en la adolescencia, a ver, todos hemos pasado por eso. Sin embargo, el momento de detenernos, justo antes de explotar, el hecho de decir, a ver, me molesté, ya siento ese hervir en la sangre, por así decirlo, me paro un momento y cuento al menos unos 10 segundos. Unos 10 segundos y pensar, tratar de racionalizar lo que siento. Es una tarea de entrenar también. Todo se entrena y esto se entrena. No es que la primera vez, ah, no me salió, igual respondí. Es algo que vamos a ir paso a paso, es un proceso, pero lo importante es que se empiece. A partir de ahora, cada vez que sientas esa molestia, simplemente vete a otro lugar, respira, toma unas inhalaciones de 6 segundos, exhala otra vez en 6 segundos, piensa 10 segundos más para responder y a partir de allí, tratar tu mejor respuesta. Esto es un entrenamiento. O sea, se debe hacer constantemente. Es un paso a paso. Totalmente, es como cuando practicas para que te salga bien el tiro de 3, te salgan bien las coladas. Es entrenar diario. Entonces, eso me encanta, me encanta esa respuesta. Ahora, están preguntando, me cuesta mucho hablar en público y compartir mis ideas. Me siento muy motivada con tu presentación porque eres muy clara. Hablas sin miedo ni pausas y con mucha confianza. Felicidades, Andrea, por lo que están mencionando. ¿Cómo le puedo hacer para hablar mejor en público, para poder liderar mejor a mis compañeros y para dar mejores presentaciones en la escuela? Ok, bueno, eso también siempre depende de la persona, siempre depende del entorno. Sin embargo, quizás una respuesta general es justo trabajar la confianza que se tiene a ti misma. ¿Qué haces bien? Es reflexionar un poquito desde abajo, desde la base. ¿Qué haces bien? ¿Cuáles son tus fortalezas? Que tanto lo comenté. ¿Qué es lo mejor que haces? Tomar lo mejor que haces y comenzar a adaptarlo en estos entornos en los cuales quieres ser mejor. Me he dado cuenta que soy muy amable. Ok, voy a usar esa amabilidad que sé que tengo como fortaleza y la voy a usar dentro del entorno de mis amigos. Por ejemplo, eso que quiero liderar, bueno, quizás no liderar, pero comenzar desde la amabilidad a tener su atención. Entonces, todo va basado en mi fortaleza. ¿Qué hago mejor? Buscar. Buscar como una lupa cada día, a ver en qué soy buena. Y utilizar eso para estos entornos que, como te digo, es un entrenamiento que poco a poco lo vas a ir perfeccionando. Así es. Y ahora voy a elegir una pregunta más porque si no nos podemos pasar horas aquí, pero les prometemos que Andrea va a volver a lo largo de la semana para responder aún más. Pero nos preguntan aquí, muchas de mis compañeras me dicen que no tengo la capacidad para llegar a jugar profesional, lo cual es mi meta como jugador. Esto muchas veces me afecta y aunque trato de ignorarlos, me cuesta demasiado procesarlo. ¿Hay algún tip que me puedas dar para no perder la motivación con estas energías negativas externas? Es lo importante es confiar en ti misma y mantenerte segura. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir, confía en ti misma, pero ¿cómo confío en mí? Volvemos a, en que soy buena, vuelvo a mi fortaleza, doy lo mejor de mí. Cuando yo estoy segura de lo que hago y que lo hago bien, realmente no me, es normal a ver que nos afecten las cosas que nos dicen. A ver, quiero normalizar eso también. Sin embargo, es más que todo esforzarse en ti, en llenarte a ti de las fortalezas, en llenarte en lo mejor que soy. A ver, quiero ser jugadora profesional. ¿Qué tengo para hacerlo? Bueno, soy buena en esto, mi entrenador me comenta que tengo confianza, que sí me ve muy ruda, que sí me ve así o asado. Lo importante es tener una lista de cosas que tanto veas tú como vean otros en ti y mantenerlo en tu cabeza y en tu mente. Y cuando esas personas te lo digan, es como, realmente no, no lo veo de esa forma porque tengo esto, esto y esto bueno. Y creo que lo puedo lograr y voy a seguir mi camino. Al final es llenarte tú de seguridad. Una técnica bastante importante es cuando no tengas o no sientas seguridad, actuar como si tuvieras seguridad. Literal, es una técnica que funciona porque tu cerebro le llega como una alerta de, esta persona sí está segura. Y literal, se comporta como tal. ¿Qué significa eso? Yo me paro derecha, miro al frente, hablo en voz alta y simplemente actúo como sí. Actúo como sí, estoy segura, actúo como sí, es verdad, yo creo en mí. Y eso literalmente, practicándolo, vas a llevarlo literal a otro nivel. Me encanta porque es el creértelo para que lo puedas lograr. Tú tienes que creer en ti mismo. Entonces, qué buena respuesta, qué buenas preguntas nos han estado haciendo, pero por ahorita. Vamos a terminar esta conversación. Andrea, te quiero agradecer muchísimo por el ejemplo que compartiste con nosotros, también todo el conocimiento y por supuesto las respuestas que tienes para todos los jugadores y jugadoras que están con nosotros ahora. Gracias, Charlie, ha sido un placer y me encantaría volverlos a ver a todos muy pronto. Muy bien, muy pronto volvemos, pero mientras tanto los invitamos a que sigan disfrutando de Junior MBA Online. ¡Suscríbete al canal!